La posibilidad de la vuelta a los paros en el transporte público comenzó a tomar forma en las últimas horas. UTA, gremio que agrupa a los trabajadores del sector, confirmó el despido de 150 empleados de distintas líneas. La novedad fue notificada esta mañana a la Secretaría de Trabajo de la provincia y en las próximas horas comenzaría el trámite formal para habilitar las audiencias de conciliación previas a cualquier medida de fuerza. Primero vamos a agotar todas las instancias a través del diálogo y si no tenemos respuesta favorable, evidentemente sí, porque no nos queda otra alternativa que tomar medidas de acción directa. ¿Qué empresas son? ¿La acción de despidos o lo tomó por sorpresa? Me tomó por sorpresa, a pesar de que los empresarios esto lo venían manifestando hace bastante tiempo, no pensábamos de que esto ocurra en este mes, así que realmente lo sorprendió esta actitud. César González, secretario general de UTA, aseveró que la cantidad de despidos confirmados en el transporte público es similar a la cantidad con la que finalizó la crisis de 2001. Los empresarios, quienes están citados a la Secretaría de Trabajo para mañana, ya habían anticipado una situación compleja para la actividad. En las últimas semanas, pidieron que se declare la emergencia nacional y solicitaron al Consejo Deliberante de la Capital que rediscuta las condiciones de la actividad, incluyendo, entre otros puntos, el tema tarifario. Las partes ahí en el telegrama hablan de crisis de empresa, pero bueno, eso, una crisis de empresa tiene que estar demostrada, presentada. De todas maneras, mañana o el miércoles se va a comenzar el diálogo entre el gremio y la patronal con la presencia de la Secretaría de Trabajo. ¿Tiene la potestad la Secretaría de Trabajo de poder acceder a los números de las empresas para saber si realmente están en crisis? Eso, cuando se presenta la crisis recién, o sea, ellos no tienen la presentación preventiva de crisis. Entonces, todavía no podemos analizar lo que sí, hablan de la difícil situación, del precio del combustible, una serie de cosas donde ellos justifican que tienen que disminuir la planta por no poder afrontar pagos. Eso es lo que más o menos dice el telegrama.